Música Un aviso de bomba se registró a la mañana de este viernes en el Tribunal de Garantía de Colina lo que generó la rápida evacuación del personal y público en el recinto y el cierre del perímetro por parte de carabineros Colina Televisión estuvo en el lugar para captar toda la información respectiva a este hecho que causó alarma y significó la suspensión del trabajo judicial en los tribunales Adelante Esteban Rojas con el reporte Nos encontramos a las afueras del juzgado de garantía de la zona norte de Santiago donde posiblemente hay un anuncio de bomba después se escucharía al interior dentro de un maletín posiblemente por los datos que hemos recabado acá a través de Colina Televisión Canal 6 Como pueden ver a mi espalda la gente fue desalojada directamente del juzgado para luego esperando al GOPE que en este momento viene en camino para revisar el interior del juzgado de garantía acá en la zona norte de Santiago Más detalles a través de Colina Televisión Canal 6 Algunos detalles pudimos conocer de voz de Carlos Garrido, administrador del tribunal en momentos en que el GOPE de carabineros realizaba las pericias de rigor para descartar o confirmar la existencia de un artefacto explosivo Hubo un aviso de bomba por parte de carabineros recibió la llamada y lo que estamos esperando ahora es la visita del GOPE para que haga las revisiones en el edificio Tanto el personal como el público fue desalojado el personal de gendarmería trasladó también a los imputados, a los detenidos al centro penitenciario mientras reanudamos la audiencia Esto más o menos debería normalizarse aproximadamente en un rato más, una hora, dos horas más El tiempo estimado de llegar al GOPE era de 40 minutos aproximadamente desde que se activó la alerta, por lo tanto ya debería estar por llegar A mi espalda el juzgado de Colina donde ya el GOPE carabineros se retiró y sigue trabajando al interior, creo que es Fuerzas Especiales de Gendarmería revisando todo el interior del juzgado de Colina En la cámara, Carlos Carrasco y que les habla Esteban Rojas para Colina Televisión Canal 6, Más Cerca de Ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!